Gracias. Muy buenas noches, compañeras, compañeros diputados. Saludo a los ciudadanos que nos siguen a través de redes sociales. Bueno, primeramente, mencionar que sí, así como lo han manifestado, sí significa un impacto mayor a las arcas municipales. Porque, bueno, finalmente habrá municipios que puedan soportar este impacto derivado de otros derechos, como el tema de saneamiento, que les aporta recursos importantes. Pero hay municipios en los que esto sí representa una afectación mayor. Y lo digo porque… Bueno, gracias. Aquí se ha hablado mucho sobre las reformas que se han estado haciendo en materia de movilidad. Y, bueno, valga la redundancia estar reformando y reformando y reformando la ley de movilidad. Se nos ha hecho una costumbre, de acuerdo a si les quedó un pedacito, si hay o no. Pero, bueno, dicho sea de paso, ya va a venir nuestra famosa ley en materia de movilidad por un millón y trescientos mil pesos. Espero que considere todos estos ajustes que hemos estado haciendo y haciendo y haciendo con tal de hacer más factible todos los temas de movilidad, que no se nos vaya a ir alguno de estos temas, porque, bueno, finalmente quedaríamos en blanco, como se ha estado haciendo. Pero ya ahorita ver y justificar las acciones de que todas las licencias, el cobro de todas las licencias se transfieran prácticamente al Estado, justificarlo en una ley general no es admisible. Y no es admisible porque la ley general sí te establece la obligación de generar tarifas. Una cosa es tarifas y otra cosa es el cobro. Si ustedes revisan totalmente la reforma a la ley general en materia de movilidad, no existe como tal esa atribución conferida al Estado. Está conferida la atribución de establecer las tarifas. Y tan es así que otros estados han hecho las reformas correspondientes y no han hecho el cobro. Este sigue en manos de los municipios. Entonces, hacer este cargo, en este caso, a los municipios del Estado de Quintana Roo, pues evidentemente sí significa una repercusión. Pero adicionalmente a esto, traer el discurso de que son parte de la Junta y que sólo tengan derecho a voz, pues me parece algo detestable, porque bueno, finalmente son a quienes se les está quitando esta posibilidad y se salvaguarda con el hecho de decir que no se trata de un tema de uso de tránsito, pero transitan estas personas dentro de su jurisdicción. Entonces, como municipio y ya como lo han dicho, gobierno más cercano, sí tendría por qué tener esos recursos, es un favor. Y en su caso, si la expedición va a constarse aparte por el Estado, pues que ellos hicieran el gasto y al revés, el municipio darles el costo de lo que es la licencia y entonces sí mantener estos recursos. Porque evidentemente el mantener ahora un convenio, pues será al porcentaje que quiera o no retribuirle en su favor al municipio y no será de acuerdo a las necesidades que se tienen, que son, como todos lo sabemos, muchísimas en todos los municipios. Sería cuanto.